El título de la conferencia es La Palabra en la Eucaristía. Una mujer dijo, hágase en mí según tu palabra. ¿Cómo se llama esa mujer? María. ¿Cómo se llama? María. ¿Repitamos su frase? Hace en mí según tu palabra. El concilio Vaticano II destacó la importancia de la palabra en la Eucaristía. Y la tradición de la Iglesia nos dice que en ella se concentran múltiples tesoros. Y la palabra en la Eucaristía recobra un matiz muy importante, significativo, porque concentra un misterio muy grande. Y en la asamblea litúrgica nosotros tenemos los múltiples carismas que el Espíritu ha suscitado en la Iglesia. Entonces, esos múltiples tesoros se disponen para esos múltiples carismas. Eso nos dice que la diversidad de carisma dentro de la Iglesia es bendita y procede de la Santísima Trinidad. Y ya se nos está diciendo que esa palabra nos va moldeando, nos va capacitando para poder convivir juntos, para poder trabajar unidos, presentando esa unión no como un aglomerado de personas, sino como una mística en su unidad. Si nosotros apreciamos la fórmula sagrada, palabra de Dios, como frase. Ella se concentra principalmente en Antiguo Testamento, en los libros proféticos. Y eso ya tiene mucho a comunicarnos, porque en honor a la misma palabra, el ADN de la Sagrada Escritura es profético. Y por eso también la Eucaristía tiene esa dimensión profética. Para ir adentrándonos en ese misterio tan grande que nos congrega, vamos a ver qué significa esa palabra de Dios en sí, cuál es su particularidad. Y la vamos a ir desglosando, en un momento vamos a ir interactuando con el material. La vamos a ir gustando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta el Nuevo Testamento y hasta nuestros días. Si abrimos en la página número 4, hay una palabrita hebrea que se llama, para lo que nosotros llamamos palabra, en el hebreo se nombra Dabar. ¿Cómo se nombra? Dabar. Y cuando nosotros vamos a ver lo propio de Dabar, nos encontramos que Dabar es el hecho, es la realidad, es el asunto. O sea, que la palabra tiene una autoridad, que tiene un fundamento y que Dios en su pedagogía extraordinaria ha usado su palabra para revelarse a sí mismo. porque ese deseo de Dios de revelarse, nace de su amor profundo y nada mejor que su palabra para él salir de sí y revelar sus entrañas, revelar su deseo, revelar su voluntad. Y ese deseo de Dios de revelarse, lo diferencia de todos los otros dioses en el mundo del Antiguo Israel. Y de eso nos habla ahí, si ustedes miran al final de la página 4, vemos que había otros dioses, pero esos dioses, tienen boca, tienen ojos, tienen orejas, tienen nariz, tienen manos, tienen pies, tienen garganta. Es así como vemos que la palabra de Dios es una palabra que se empeña en donarse, que se empeña en comunicarse y que tiene una relación particular en cada corazón y con su comunidad. El Salmo 119 es un honor a la palabra y si lo abrimos y buscamos los sinónimos de la palabra en el Salmo 19, vemos aquí una lista de 14 sinónimos que vamos a leer a una sola voz. Primero, sigamos leyendo. Esa palabra que cuando no se puede definir ¿Por qué es tan rica? Entonces se usan sinónimos, camino, la palabra es un camino, es una opción de vida, es criterio, es justicia. Y esa palabra por ser como es en su propia naturaleza, genera frutos, genera frutos porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y el mismo Salmo nos hace una lista de los frutos que la palabra nos da. Uno, dos, sigamos. Sigamos. Segundo, sigamos. Segundo, sigamos. En el pensamiento del Papa Francisco, los frutos llevan a la salida, los frutos amontonados se pudren, sino que la esencia de los frutos es salir, y la palabra no es punto de llegada, sino que es punto de partida. Y si las mismas Sagradas Escrituras nos ayudan a ver la particularidad de esa palabra, encontramos diferentes características de ella. Y la primera que podemos enumerar es que la palabra es creadora. Aquí lo tenemos. ¿Cómo es la palabra? Creadora. El verbo crear es el primero que aparece en la Biblia, en el libro del Génesis. Y es un verbo que solo se le atribuye a Dios. Por eso, el salmista en el Salmo 51 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y remuévame por dentro con espíritu. Es interesante cómo, cuando tratamos el asunto de la palabra en la Eucaristía, inmediatamente se enfatiza mucho el sentido de la audición, como veremos más adelante. Se enfatiza bastante. La actitud de escucha en la Eucaristía nos habla que esa palabra también nos crea a nosotros en nuestra particularidad y como comunidad. Y que no importa el caos en que la persona se encuentre, el caos en que se encuentre la comunidad, en la que se encuentre la sociedad, cuando colaboramos con la palabra, también la palabra crea en nosotros el sueño que Dios ha tenido. Por eso también, otra característica de esa palabra es que ella es viva y eficaz. Vemos ahí, en la página número 7, es una palabra, la palabra no es un aviso de la parroquia, no es un letrero en una calle, es una palabra que tiene vida. Mire, cuando aparecen esos adjetivos, vivo, eficaz, o sea, que está aleteando, que es una palabra en que en ella está el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, es eficaz. Vemos aquí el desarrollo de esa cita a los hebreos, la número A dice, es viva. Es viva. El número B. Más adelante, porque es todo el Espíritu Santo. C. Que es la traducción que la paz es el Espíritu, a la traducción que se encuentre. La misma palabra que se pronuncia, que se proclama, esa misma palabra penetra en cada uno de nuestros corazones y disierne lo que hay, nos exponemos a esa palabra. Y otra característica de esa palabra, según el Salmo 12, es pura, pura. Y cuando hablamos de la característica de esa palabra, al mismo tiempo vamos revisando nuestro interior para ver cómo nosotros también tenemos que corresponder con la misma hondura trascendente con la que el Señor se nos da. Ese Salmo es muy interesante porque dice, ayúdanos, Señor, porque la sociedad se corrompió. La gente se habla con doble corazón y además se miente, pero la palabra del Señor son palabras sinceras, puras, refinadas, como la plata debajo de la tierra. La palabra del Señor también es una palabra fecunda y de eso nos habla el profeta Isaías en la página... Y él hace una comparación entre la lluvia que cae del cielo y entre la palabra que cae en el corazón de la persona. Y luego vemos que esa palabra, y es una cosa que nos enseña la doctrina de la iglesia, cómo a partir del concilio Vaticano II se reafirmó y se reorganizó esas lecturas que hacemos en la misa, esa palabra para ver cómo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento Dios se va revelando y luego se destaca esa lectura con el Evangelio. Si nosotros ponemos mucha atención a la lectura, nos damos cuenta que el Salmo que acompaña esa lectura es como la respuesta de la asamblea a esa palabra que Dios está comunicando. Entonces, por eso decimos aquí que esa palabra también es alianza, porque ella recoge todas las enseñanzas del Pentateuco, esa palabra es alianza, esa palabra se convierte en profecía, esa palabra es sabiduría, esa palabra es historia y así ella va con ritmo itinerante, hasta ella misma hacerse carne, porque la palabra se hizo carne, y de eso nos habla el prólogo de Juan. El prólogo de Juan nos dice que esa palabra se hizo carne, y nos vamos a saltar ese pedacito, y ahí es bien interesante, y nos recordaba el Papa Francisco en el año de la misericordia, que Jesús es el rostro de la misericordia, esa palabra que se hizo carne, esa palabra también se hizo misericordia, y hay una mujer que es madre de la misericordia, que se llama María, y esa palabra que se hizo carne, también tenemos que la carne se hizo palabra, porque Jesús tuvo una palabra, y Él mismo era la palabra. En la página número 10, tenemos las características de la palabra de Jesús, ¿cómo eran esas palabras ahí? Vemos que tenía unidad entre persona y palabra. Eso se llama coherencia, que es el hilo conductor entre lo que pienso, lo que soy, lo que digo, y lo que hago. En la número B. Sabiduría para la instrucción. C. Autoridad. D. Credibilidad. E. Veracidad. F. Exigencia de conversión y fe. G. Liberación integral. H. Integración. I. Fidelidad al Padre. J. Sanidad. Salvación. Comunión misionera. Cruz y resurrección. En el nuevo, en la comunidad apostólica, hay una situación, y Pablo nos dice, hay pobre de la comunidad que separa la palabra de la Eucaristía. Debe de haber una integración entre palabra y Eucaristía. O sea, que la enseñanza y la vida de la palabra no se puede separar de su propia esencia. Y aquí él nos dice, ¿qué sucede en la página número 11 cuando se olvida la palabra de Dios y se vive el sacramento de la Eucaristía? Y aquí vemos que esa celebración, en vez de hacer bien, hace mal, aquí tenemos, porque causa divisiones. Después ahí se cambió, eso se da. También una comunidad que celebra la Eucaristía y se olvidó de la palabra del Señor, se gesta el individualismo. También la indiferencia. El yo es, primero, también está la, humillación, si cambiamos la página, donde falta la palabra o ya se olvidó, hay inco, superficialidad, confusión, irrespeto, impaciencia, enfermedad, muerte. Y nos recuerda que la integridad de las dos, es de las dos, es que nos da la unidad en Cristo. Leamos junto ese párrafo en síntesis. Aunque dos sean. Las mesas desplegadas ante los comensales en la Eucaristía, uno solo es el alimento que se sirve, Cristo. En la primera, la de su palabra, que arde en el corazón. En la segunda, la de su cuerpo y sangre. Los comensales reconocen a Cristo al partir el pan. Sería muy descortés que los invitados le dejaran a Cristo plantado con las mesas puestas. En el mundo bíblico, en el Antiguo Testamento, la palabra escuchar aparece mil cincuenta veces. Eso significa que es de suma importancia la escucha. Y que la experiencia de Dios en el mundo bíblico y en nuestros días no es visual. A Dios no se le ve, sino que se le oye. Dios se comunica. Por eso, sabiamente dice el profeta Isaías, cada mañana el Señor despierta a mí para que lo oiga como los discípulos que quieren ser instruidos. Por eso es importante que en la Eucaristía especialmente como dice el Papa, dice el mandato, levanten el corazón, no levanten el celular. Levanten el corazón, no levanten el celular. Entonces, estamos llamados a ir colaborando con esa palabra que se quiere comunicar, favoreciendo el ambiente de silencio, el recogimiento interior para poder acoger y que esa palabra sea fecunda. Entonces, nosotros tenemos una comunidad, pero dentro de esa comunidad hay diferentes posturas ante la misma palabra que se da. Aunque estemos todos juntos, por dentro de nosotros, tenemos diferentes posturas y la palabra va a germinar según el terreno en el que cada uno esté dispuesto. Y la palabra también tiene su propósito cuando ella se da. Ella tiene una intención porque ella es viva. Tiene un propósito. Y en la página número 16, tenemos aquí una cita de Mateo 17, a la izquierda, que dice, este es mi hijo amado. Y la otra, quien tenga oídos para oír, que oiga. Lucas 2, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 2, 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Es muy importante ese ejemplo mariano. Cuando leemos, se proclama esa lectura, cómo ella se conserva en mi corazón para ser luz y sendero. Y en la comunidad apostólica, en los hechos de los apóstoles, nos dicen más actitudes. Muchos de los que el Espíritu vino sobre todos los que escuchaban la palabra. Me eligió Dios entre ustedes para que por mi boca oyesen la palabra de la buena nueva y creyeran. Deseos de escuchar la palabra de Dios. Se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. En él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, la buena nueva de la salvación, y haber creído también en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Dejamos ahí. Finalmente, estamos en la penúltima parte para ir cerrando. María se hace presente en su persona como madre espiritual y nos dice, como dijo a la comunidad de Juan, hagan lo que él necesita. ¿Cómo le dice? Hagan lo que él necesita. Se nos muestra como está aquí, en el cuadro de la Virgen de la Alta Gracia, que nos da un mensaje, adoren al hijo, escúchanlo y no le quiten los ojos de él. Por eso, los diferentes ministerios, los diferentes carismas, cuando le quitan los ojos al hijo, entonces se pelean, se disputan los espacios. Cuando hay muchas divisiones en nuestras comunidades, fue porque le quitamos los ojos al hijo. Y María, como presencia reconciliadora en medio de la comunidad, escuchando su palabra, nos dice, hagan lo que él... Porque él lo que dice, lo va haciendo. Y aquí, finalmente, tenemos una autorrevisión. Y con eso vamos a ir cerrando, nos va a llevar unos minutitos. Fíjese bien. En la columna, en la página número 17, en la columna de la izquierda, nosotros tenemos las enseñanzas de la iglesia. Y la columna del medio va diciendo, ¿cómo es que yo estoy viviendo esa dimensión que la iglesia me está proponiendo? ¿Verdad? Y ahí usted va a ir. Si usted lo vive, como dice ahí, usted se pone un número uno. Si está más o menos, número dos y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Cierto? Entonces, cada quien va haciendo su auto-evaluación, pero no para condenarse, ni para juzgarse, sino para saber a dónde está, para, y así poder crecer. La iglesia nos dice, y nos enseña, que la ordenación de las lecturas han sido elaboradas conforme a los criterios del Vaticano II, con una finalidad pastoral. Yo soy consciente de eso, que ese orden de las lecturas tiene un propósito pedagógico y que ese orden de la lectura tiene una autoridad, porque viene como voluntad de Dios y como tradición de la iglesia. Soy consciente de eso. Entonces, usted se pone su numerito, va haciendo silencio. Con la distribución de la lectura, se pone de relieve la unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si yo sé eso muy bien, entonces me pongo número uno y así sucesivamente. En la iglesia, ha de haber un lugar elevado, adecuado, que corresponda a la dignidad de la palabra, a la dignidad, y desde allí, se proclame para favorecer su escucha. Yo tengo conciencia, que la Eucaristía tiene esa doble dimensión, de la mesa eucarística y la mesa de la palabra. Tengo clara conciencia. Entonces, se va poniendo su numerito. En la liturgia de la palabra, se favorece la meditación. O sea, que desde que yo llego a la iglesia, yo no estoy hablando mucho ni preguntando, sino que estoy recogida y recogido y no llamo por celulares ni me pongo a caminar sin rumbo, sino que estoy en mucho recogimiento porque tengo conciencia de lo que se va a celebrar. evalúese. A ver, en la liturgia de la palabra, se evita cualquier forma de apresuramiento que impida recogerse. O sea, que yo no estoy pensando en lo que va a venir, sino que estoy ahí. Vaya viendo por dentro de usted y dese su número. Las lecturas deben proclamarse desde el ambón. Mire a ver lo que hace su comunidad. Los lectores deben estar capacitados y conocer sobre lo que están leyendo. Tienen conciencia. Y yo, ante esa palabra que están proclamando, no me fijo en nada en la apariencia de quien está leyendo, sino que tengo mis ojos y mis oídos puestos en la palabra. La palabra recibida con fe mueve el interior hacia la conversión y hacia una vida resplandeciente de fe personal y comunitaria. Y la auto-evaluación es ¿qué tanto me dejo yo tocar, herir, transformar por esa palabra? Los salmos son la oración de la iglesia. Yo tomo en cuenta el salmo con las otras lecturas o se ignora el salmo. El pueblo se hace dócil al espíritu. Esa es la página 18. El pueblo se hace dócil al espíritu. Si yo también me hago dócil y me dispongo a recibir esa gracia. En la página número 19 seguimos en la página 19. Esa es una frase de Benedicto 16 que dice la palabra que el ser humano dirige a Dios también se convierte en palabra de Dios. Yo he percibido que lo que decimos cantando juntos en el salmo es una respuesta de la comunidad hacia esa palabra de Dios. Lo he tomado en cuenta. la lectura del evangelio es el punto culminante de la liturgia de la palabra. Identifico la conexión transición entre las lecturas tomadas del antiguo y del nuevo testamento. El aleluya y el versículo antes del evangelio deben ser cantados estando todos de pie cantado por todo el pueblo. Me pongo de pie con disposición para expresar la fe cantada antes de la aclamación del evangelio y así recibir y saludar al Señor quien desea hablarnos. La liturgia de la palabra ofrece relevancia al evangelio recibo con fe y con acción de gracias el mensaje del evangelio. La humilía busca que la palabra junto con la liturgia eucarística sea como una proclamación de las maravillas de Dios en la historia de salvación. estoy con la conciencia despierta en la humilía para identificar lo que Dios me quiere revelar. Cristo está siempre y operante en la predicación. Estoy atento al mensaje divino sin importar el instrumento humano que Dios está utilizando. la humilía lleva a una activa participación eucarística a fin de vivir de acuerdo a la fe profesada. Y mis humilías las humilías que recibo principalmente las humilías dominicales ellas son coherentes centradas conectadas en el acontecimiento que se está celebrando tanto de la palabra como del momento litúrgico y la realidad de la comunidad como son esas humilías hay que separar de las humilías eso enseña la iglesia hay que separar de las humilías las breves advertencias que se dan al pueblo o sea que el espacio de la humilía es tan sagrado que si hay algo que decir a la comunidad por asuntos prácticos no se debe tomar ese momento para eso en mi comunidad como son se reserva ese espacio sagrado de la humilía o se meten algunos avisos evalúe un poquito ahí el diálogo entre dios y la asamblea en cada persona necesita espacio de silencio finalmente en la página número 20 en la oración universal a la luz de la palabra pedimos por las necesidades de la iglesia la salvación del mundo los necesitados en ese momento soy consciente de que como pueblo estamos ejercitando un oficio sacerdotal rogando por toda la humanidad sea acompañar el sentido del proceso de un momento y de otro el paso de un momento al otro la íntima relación entre la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística en la eucaristía lleva la asamblea a estar presente desde el comienzo ahí vuelve y evalúa el modo y la actitud de recogimiento habiendo y escuchado y meditado la palabra la asamblea puede dar una respuesta activa llena de fe esperanza y caridad con la oración y el ofrecimiento de sí en la celebración y en la vida que respuesta doy o sea salimos de la iglesia pero no salimos de la eucaristía que se va prolongando a lo largo de la vida salgo de la iglesia pero no salgo de Dios como va conmigo ese alimento como es que lo voy haciendo vida es muy interesante por ejemplo yo soy de un pueblito de allá de canastica en san cristóbal y me llama mucho la atención cuando la gente sale de la casa que va para la misa y hasta en la ropita se le ve la gracia en la ropita se le ve que van para la iglesia entonces cuando yo estaba meditando que significa esto decía es que la palabra en la eucaristía es diferente que un taller bíblico porque es que la gente cuando va a la eucaristía busca la bondad más honda que tiene adentro con esa bondad que se va para la iglesia y la ropita va diciendo que es para la iglesia que va no es para una fiesta y para un can es para la misa que va y entonces la gente va con esa bondad y con el mejor terreno en ese momento lleva la bondad y esa palabra cae arriba de esa bondad que tiene y por eso es que la palabra en la eucaristía tiene un matiz diferente porque se junta un misterio muy grande y eso por eso es que esa palabra ahí se vuelve que transforma y María empujando para que eso acontezca porque ella transforma el ambiente ella transforma la cueva de animales y lo pone como un pesebre para que ese muchacho nazca María está ahí metida dentro de la iglesia en la eucaristía y ella conspira con la trinidad para que este corazón no sea duro y sea blandito y de ahí salga con ese alimento para irlo consumiendo a lo largo de la semana por eso dicen los profetas verdad no endurezcan el corazón no endurezcan el corazón no endurezcamos el corazón porque estamos llamados a ser colaboradores de la palabra la palabra tiene un empeño pero no puede obligarnos entonces tendemos que ser colaboradores de la palabra y que significa dignificar la palabra eso significa que yo personalmente opto por silenciar cualquier otra voz que no tenga olor a la voz de Dios y es así como por ejemplo leyendo el documento del Papa Francisco que es un llamado a la santidad y ahí verdad uno va meditando cada quien como que anda buscando su propia santidad yo ando buscando la mía y el otro anda buscando la suya pero el proyecto de la palabra habla de una santidad comunitaria la santidad como iglesia que cada quien no vale para su lado sino que seamos pueblo santo a la luz de la misma palabra y y esto esta palabra esta palabra grita sáquenme del estante de la casa desempolva la biblia desempolvala porque hay un misterio tan grande que cuanto más contacto tengo con la palabra esa palabra se va abriendo y ella comienza a dar sus secretos comienza a dar sus tesoros incalculables y nos hace más cercano a ese Dios que se da porque el interés de Dios es atraernos hacia él entonces estar en contacto con la palabra es comenzar a vivir según el criterio de Dios eso significa ser hombre de opción y ser una mujer de opción entonces hermanos y hermanas nuestro camino es ese la biblia la palabra es el mejor antidepresivo que pudo haber existido jamás porque en contacto con la palabra encontramos oficio quien abre la biblia encuentra oficio y eso lo dice el Papa Francisco quien se busca a sí mismo vive triste y amargado porque este es un proyecto de salida la palabra es el otro día abriendo el evangelio de Mateo me fui digo voy a ver cuando Jesús abra la boca que es lo primero que dice y comienza hablando del bautizo y tal pero un atento a ver que es lo que el hombre va a decir cuando abra la boca y dice conviértanse y crean el evangelio conviértanse entonces fíjense que interesante conviértanse y crean y vayan y todo es una secuencia y ya le voy a dar la palabra a Eduardo para hacer ese recogimiento y una cosita que voy a priorizar la vida de oración a la luz de la palabra la lectura orante esa vitamina del alma la lectura orante recuperar la biblia como fuente de espiritualidad y esa espiritualidad entonces se celebra en esa dimensión eucarística comunitaria pero yo tengo que ir juntando mi ombligo con ese ADN de esa palabra de Dios que se me da ahí entonces dice San Agustín y Dios que tiene sed de que la gente tenga sed cuando esas dos sedes se juntan entonces comienza el momento de oración que así sea aplausos Música 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 ¡Gracias!